Una pila de flores, veladoras y peluches han sido colocados frente a la fachada de la Embajada de Rusia en México, como muestra de solidaridad por las víctimas del Crocus City Hall, una sala de conciertos en Moscú, Rusia, en donde el pasado viernes 22 de marzo tuvo lugar un atentado. En entrevista para Canal 6 TV, el vocero de la Embajada de Rusia en México, André Inzemsky, agradeció a los mexicanos su muestra de solidaridad y condolencias por este hecho. ...de la Embajada y expresaron su solidaridad con nuestro pueblo después de esos atentados que fueron pasados en Moscú y Rusia. Hasta el momento, el gobierno de Rusia continúa con las investigaciones sobre este atentado. Al insistir en su versión acerca del mortífero atentado terrorista perpetrado cerca de Moscú el pasado viernes, Estados Unidos está tratando de desviar la atención de la opinión pública internacional, opinó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en cuanto a trasfondos adicionales de las declaraciones de Estados Unidos, Ucrania y otros países sobre el atentado terrorista. Peskov recomienda que se tenga un poco de paciencia, para esperar hasta que los servicios especiales y los órganos de investigación rusos lleguen a conclusiones definitivas, pasadas en los hechos. Yo creo que mucha gente ya vieron y ya conocen los nombres de esas personas, pero de todos modos hay que también saber quién ordenaron ese atentado, es lo más importante.